Bien, y bien, y bien, mis pequeños druos, bienvenidos una vez más a MagiBlogPK, hoy continuamos con el análisis color por color de Strixhaven y nos toca el color verde, vamos a por ello. Tenemos primera carta alquimista, diestra por 4, es druida de selfo, es un 2-5, estadísticas bajitas, así que sus habilidades tienen que ser buenas, digo yo, la primera la giras para que de maná de cualquier color y la segunda agregas X manás de un color cualquiera, de un color cualquiera, donde X es la cantidad de vidas que ganaste este turno. Es una carta muy lenta para construido, sinceramente, aunque puedas ganar 10 vidas en un turno y te puedo dar 10 de vida, es un bicho que juegas de cuarto turno para que te de maná en el quinto, hay muchas mejores formas de buscar aceleración de maná, sobre todo cuando hablamos de elfos, elfos de coste 1 y de coste 2 es lo máximo, a partir de coste 3 se hacen peores y ya no digamos en coste 4, así que no creo que pueda ser una carta jugada en construido, pero el limitado es bastante decente, el limitado es muy buena porque, a ver, por 4 es un 2-5, que son unas estadísticas normalitas para el limitado, jugable, por 4 un 2-5, bueno, no te va a aportar mucho, pero el hecho de dar maná de cualquier color o incluso poder dar muchos manás si tienes un mazo en el cual se pueden ganar vidas, lo hace interesante para el limitado para poder jugar hechizos caros, de coste 6, 8, 10, 12, ya sabéis un poco como va el tema de limitado, hay hechizos además en esta colección con x, x, x incluso y podría molar mucho esta carta si eres capaz además de ganar vidas, ya digo, mala para construido, jugable, jugable interesante para el limitado, siguiente carta, conjuración básica, por 3 es una elección, o sea, la puedes dejar en el banquillo y aprenderla con otras cartas y jugarle, ponerla en tu mano por tanto, mira las 6 primeras cartas de tu mazo por 3 de maná, velocidad de conjuro, todas las lecciones son conjuros, puedes mostrar una carta de criatura de entre ellas, de las 6 que muestras, y ponerla en tu mano, el resto en el fondo de tu mazo y ganas 3 vidas, no es muy interesante realmente, creo que es de las cartas menos interesantes de tipo de acción que hemos visto hasta ahora, si la pusiese en juego gratis la criatura, no, pero obviamente no va a hacer eso, no es una compañía reunida ni muchísimo menos, ya digo, quizás de las lecciones menos interesantes, porque las lecciones, la gracia de llevarlas de banquillo, es que sirvan de respuesta a lo que pueda tener el rival, no es ninguna respuesta, mirar 6 cartas del top y ponerme una criatura en la mano y ganar 3 vidillas, 3 vidas son pocas, yo creo que es un hechizo de coste 3, así que seguramente, y encima es rara, uuuh, que raro, yo creo que es de las peores lecciones que hemos visto hasta ahora y seguramente no la veamos ni siquiera en los banquillos de construido y en limitado, ahí la tienes, si necesitases esto como lección, pues bueno, aprovechala, te vas a buscar una criatura del top, bueno, buscar entre comillas, es posible que te pongas del top una criatura en la mano y ganes 3 vidillas, pero puede que incluso falles, no sería imposible. Siguiente carta, Grof del Cenabal, por 2, esta carta sí que es muy interesante, porque por 2 de maná es un 5-4, hola, Tarmogoyf, es común, vale, genial, por fin sacan una común con las estadísticas brutales, la cuestión es que el problema que tiene la carta, que como costa adicional para lanzar este hechizo, hay que sacrificar una criatura o pagar 3, o sea, es decir, puedes pagar 5 para jugar un 5-4 o 2 y sacrificar una criatura para poner un 5-4, sigue siendo interesante esta carta, es bastante buena, por tan poco maná, una criatura bastante grande, hay criaturas que quieres sacrificar, vale, ya sea porque valen más muertas que vivas en tu mazo, es interesante, hay muchas de ese estilo, y también hay otras porque hay otra razón que es robarle una criatura al rival y sacrificarla con este Grof del Cenabal, creo que algo de potencial de juego puede tener, vale, en algún mazo muy específico de sacrificar, sobre todo en mazo que tenga la posibilidad de poner tokens o que sacrifica criaturas a aporte algo, o algo por el estilo, no es un Tarmogoyf, el Tarmogoyf es mucho mejor que esta carta, obviamente, es una común por algo, en construido, creo que algo de juego va a llegar a haber, alguna serie ya le vamos a encontrar que mole y que merezca la pena llevar este bicho en un mazo, seguro, es que es mucho, por 5 de ataque, que por solo 2 de mana es mucho, y en limitado es bastante buena, en limitado lo mismo, en limitado lo mismo, salvo que en limitado por 5, un 5, 4 es un buen drop de coste 5, y sacrificar una criatura puede ser útil en ciertos mazos de sacrificar y tal, o sea, como mínimo por 5 son 5, 4, y si tu mazo tiene cosas que merezcan la pena sacrificar, ya sea porque ha robado la criatura o porque es una criatura que vale más muerta que viva, le vas a sacar partido, así que es una carta jugable en limitado, buenacilla incluso en limitado, y en construido potencialmente buena también, vamos a ver hasta donde llega esto, ojalá funcione, porque además es común, por fin un pequeño guiño a los jugadores free to play, jugar a lo grande, por 2 es un instantáneo, la criatura objetivo tiene más 2 más 2 y gana alcance hasta el final del turno, y además le pones un contador, o sea que por 2 da más 3 más 3 en total, además de que gana alcance, bueno, pues es un truco de combate que yo creo que en construido no es muy bueno, aunque pongas el contador y el contador se vaya a quedar, y eso sí, estando por debajo de lo que es lo deseable en construido, aunque gane alcance, es muy raro que vayas a tener que bloquear una criatura voladora, no la vas a llevar esta carta por si algún día puedes bloquear una voladora, así que yo creo que en construido se va a quedar fuera, en cambio el limitado es un trucazo muy bueno, es un más 2 más 2, o sea es un más 3 más 3, se queda el más 1 más 1 para siempre, y además ganas alcance que en limitado sí que puede ser muy relevante, sobre todo en el color verde que no suele tener criaturas voladoras para poder bloquear a las que sí lo son, así que no se va a jugar en construido, un truco muy bueno en limitado, y es común, así que siempre que veis a un bosque enderezado y otra tierra enderezada enfrente, preparaos para el ataque porque lo mismo te hacen jugar a lo grande. Sierpe de biblioteca, por 8 es un 7-7 arroya, que cuando entra en juego ganas 3 vidas y robas carta, aún no es jugable en construido, en construido se espera mucho más de un hechizo de coste 8, y pagando 3 la puedes poner de tu cementerio en el mazo en tercer lugar en la parte superior, es una carta que en construido no va a funcionar, porque una criatura por 8, que es un 7-7 arroya, que está bien, y que entra en juego ganando vidas y robando una cartita, está bien, pero no pasa el corte de construido, en construido algo de coste hecho tiene que ser algo así como lo jugas y ganas la partida automáticamente, y no ocurre con esta carta. En cambio, en limitado, el problema es que tiene un coste muy alto, en limitado el tope de coste suele ser el 6, alguna vez te puedes permitir el 7 si llevas así aceleradores de maná, pero es que esto ya es 8 de maná, y sí hay partidas que se alargan, pero si no se alargan no la vas a llegar a jugar y es como una carta muerta en mano todo el rato. En cambio, si es posible que tengas un mazo con mucho acelerador de maná, generador de maná extra o lo que sea, llegar a 8 es factible, en ese caso esta carta es buenísima, o sea, si tu mazo es capaz de generar 8 de maná en un periodo corto de plazo, esta carta es buenísima, es uno de los mejores finises y además es infrecuente, por 8 un 7-7 arroya es brutal, ganas 3 vidas y robas carta, brutal, y además cuando está en el cementerio, ya sea porque se ha muerto o porque lo has tirado todo el cementerio, la puedes poner otra vez en el mazo y volver a jugar una grandísima amenaza como es esta, incluso si te la matan sabe el rival que en 2 turnos vuelve otra vez, porque en 2-3 turnos vuelve otra vez, así que ya digo, para el imitado es buena en el mazo adecuado y en construido demasiado cara para lo que hace. Adelantar, por 1 verde, otra vez jugando aquí al Quidditch, por 1 verde instantáneo, la criatura objetivo gana la habilidad de arrollar hasta el final del turno y robas carta, esta carta es buena, es buena y no por lo que hace, sino porque es un hechizo instantáneo que por un solo maná verde se sustituye a sí misma, se roba, es como una carta de ciclar, ¿vale? Es como ciclar, es la juego y robo carta, ¿vale? Ya está, no he perdido nada, bueno, he perdido un maná verde, pero además te da arrollar a una criatura y además es abrecia instantánea. Esta carta es muy buena, las cartas que se pueden ciclar y hacen algo por mínimo que sea es útil, es como un optar con las diferencias y tal, pero en color verde, abrecia instantáneo la hace muy interesante para mazos de hechizos, mazos que juegan hechizos o algún mazo que abuse de jugar instantáneos o conjuros, lo que cuando suelo decir mazos de hechizos me refiero a ese típico mazo que las criaturas aumentan de tamaño cuando juegas instantáneos o conjuros o cosas del estilo, lo juegas y robas otra carta que a lo mejor también la puedes jugar, esos mazos que intentan llenar el cementerio o jugar muchos hechizos en un turno o lo que sea. Y luego para limitado no es mala, para limitado al fin y al cabo es una carta que se cicla a sí misma. Obviamente, la carta por sí misma no la vas a jugar en cualquier mazo, no es necesaria jugarla en cualquier mazo aunque desee arrollar y robes carta, pero si tu mazo se aprovecha de jugar instantáneos, conjuros o algo con el cementerio, pues esta carta gana mucho valor, así que es jugable en construido en el mazo adecuado y jugable en limitado en el mazo adecuado, una carta interesante, bastante chula. Existía igual esta carta en rojo y a velocidad de conjuro, así que como mínimo es un upgrade respecto a esa carta que os digo roja. Brecha de la contención por tres es un conjuro que es lección, o sea, la puedo aprender desde mi banquillo, que destruye artefacto o encantamiento. Mira, solo con eso ya la carta es súper jugable. Cualquier carta que diga destruye encantamientos o artefactos la puedes dejar en el banquillo y cuando la necesitas la aprendes y la juegas. Has hecho su trabajo de tutor, ¿vale? He tutoreado una bala de plata con esa bala de plata y he destruido justo el artefacto o el encantamiento que me está fastidiando. Carta buena, ¿vale? No es cara por tres semanas, tampoco es barata, ¿vale? Pero no es cara, te la has puesto gratis en mano, ¿sabes? O sea, ¿qué más podemos pedir? Además, si el valor de ese artefacto o encantamiento es dos o menos, creas un token uno a uno que cuando muere ganas vida, así que incluso tiene otro extra más. Buena carta para construido y buena carta para limitado. Ya digo, siempre las lecciones en el banquillo, pero desde el banquillo son buenas. Esta en particular lo es. Arcillos devoradores. Por dos, conjuro la criatura objetivo que controlas. Hace daño igual a su fuerza a la criatura o plain school que no controlas, ¿vale? Típico mordisco. Mordisco es cuando una criatura tuya hace daño a otra que no es tuya. A eso lo suele decir mordisco. No es luchar, porque luchar es que las dos se hacen daño mutuamente. Así que es un poquito mejor que luchar, ¿vale? Además, si el permanente que no controlas muere, ganas dos vidas, que va a ser lo habitual. O sea que por dos de mana es un anticriaturas que además te da dos vidillas. A ver, en construido estas cartas suelen ver juego, ¿vale? Lo que pasa es que ahora mismo en construido tenemos un buen arsenal de cartas similares a esta. Quizás incluso un poquito mejores. Así que esta en particular ahora mismo no se va a jugar. Si en un futuro se queda ella sola en estándar, pues a lo mejor llega a jugarse, ¿vale? Pero es que ahora mismo hay cartas mejores que ella de este estilo de luchar o de hacer daño a una criatura a otra o lo que sea. Y las dos vidas no son tan relevantes. Así que en construido de momento, como mínimo hasta la rotación, esta carta no se va a jugar seguro. Y después de la rotación es posible que tampoco, porque no siempre se juegan. O a veces hay versiones mejores que esta. El limitado. El limitado es muy buena. El limitado de las cartas de este estilo siempre son buenas. Porque son anticriaturas en un color como es el verde, que normalmente no tiene anticriaturas. Así que el limitado es bastante buena. Élite de la guardiana dracónica. Perdón, élite de la guardia dracónica. Por dos es un 2-2. Que tiene hechicería. Es decir, siempre que lances o copies un instantáneo o un conjuro, le pones un contador más uno más uno a ella. ¿Veis? Ella va a crecer por cada instantáneo o conjuro que lances. Con contadores más uno más uno que se le quedan. Ahí es donde una carta como adelantar empieza a ser interesante. De hecho, en el color blanco vimos cartas que hacían cosas parecidas a esta. O sea que a lo mejor el mazo de hechizos múltiples es el mazo verde-blanco. Una verde-blanca agresiva pura de este estilo. El caso es que si pagas 6, que es bastante difícil que llegues a pagar 6, duplicas la cantidad de contadores más uno más uno sobre la elite de guardia dracónica. Lo de pagar 6 es bastante poco probable. Pero a ver si la partida se alarga. Ojo, poca broma. Vale, la carta es buena. Esta carta es jugable en construido. Veremos si el mazo es bueno la veremos jugar mucho. Si el mazo es malo pues la veremos como me medé residualmente en jugadores casuals o lo que sea. Pero en principio la estrategia de jugar hechizos instantáneos y conjuros me refiero siempre. Siempre que digo hechizos me refiero a eso en particular para este tipo de mazos. Es donde gana enteros esta estrategia. Yo creo que es una estrategia interesante. Esta carta es buena en ese tipo de estrategias. Es buena. Y eso es innegable. Si llegara a jugar competitivamente, dependerá si el mazo finalmente es bueno. El mazo empieza a darme miedo. O sea, el mazo empieza a saber muchísimas piezas que dices. O sea, es que estos bichos en cuarto turno te pueden estar haciendo un ataque letal prácticamente. Yo creo que para un mazo agresivo rápido sea bueno tiene que ser capaz de matar de cuarto turno. Normalmente, vamos, también depende del metajuego, del estándar que sea. Hay estándar más rápidos, estándar más lentos. Estándar más rápidos o más lentos. Pero si este mazo fuese capaz de matar de cuarto turno, es decir, antes de que llegue la ira de Dios, para entendernos, para imaginarnos la historia, es donde estos mazos son buenos. Y el limitado lo mismo. El limitado a poco que tengas en tu mazo unos poquitos instantáneos o conjuros va a merecer la pena. O que tengas un poco de sinergia con contadores, que las hay también, ¿no? Así que ya digo, una carta bastante buena para construido, bastante buena para el limitado. Me gusta bastante. A precio ecológico. Por X y 3 de maná, buscas en tu mazo y cementerio hasta 4 cartas de criatura con nombres distintos. Cada una, de valor X o menos. Por cierto, la expresión valor de maná ya han confirmado que es exactamente lo mismo que converted manacos. Es decir, coste de maná convertido. La expresión que hemos oído toda la vida de que esta carta tiene un coste de maná convertido 3, porque es el coste de la parte superior, las X valen 0 en la coste superior. Esto sería 2, esto sería 2, esto de aquí sería 3, esto es 1, esto es 4, ¿vale? Bueno, pues la expresión coste de maná convertido, que es la que hemos usado prácticamente toda la vida en Magic, la han cambiado. Y ahora, en lugar de llamarse coste de maná convertido, se llama valor de maná. No sé por qué han decidido cambiar el nombre, supongo que lo han hecho porque creen que se entiende mejor. Pero bueno, a mí como yo soy viejo y ya me había acostumbrado al otro, ahora me sienta mal que cambien el nombre, pero bueno, se entiende igualmente. Vale, pues esas 4 hasta 4 cartas de criatura de coste X o menos, se las muestras al rival y el rival elige 2 de ellas. Y esas 2 se barajan en el mazo y el resto directamente al juego. Vale, esto es un tuzan nail o algo así, ¿vale? O sea, vamos a ponernos un poco en plan bruto. ¿Qué criaturas merecen la pena? ¿A partir de qué coste? Joder, por lo menos ya costes 4 o 5 para que sean potentes, pero habría que un poco pensarlo para todos los costes. Me explico, me explico. Si X fuese igual a 1, este hechizo costaría 4 velocidad de conjuro, ¿vale? 4 velocidad de conjuro. Por 4 de maná me podría buscar 4 criaturas de coste 1 o menos. Se las muestro al rival, de nombres distintos, ¿eh? Ojo. Tienen que ser nombres distintos, lo cual es un poco complicado que lleves 4 cartas de coste 1 distintas, pero si diseñas el mazo para ello, puedes. Dos de ellas te las baraja en la biblioteca y las otras dos las pone en juego directamente. Vale, poner 2 1 1s o 2 criaturas de coste 1 en juego por 4 de maná, de entre 4 opciones que va a elegir el rival 2 de ellas, tienen que ser de nombres distintos, no sienta demasiado interesante, ¿no? Vamos a ver si X fuese 2. Si X fuese 2, el hechizo costaría 5. Y por 5 buscarías 4 criaturas de coste 2 y pondrías 2 en juego. Por 5, 2 criaturas de coste 2 que elige el rival de entre 4 distintas, tampoco. Bueno, de coste 2 o menos, claro, cuidado. Si X fuese 3, pondrías 2 criaturas de coste 3 o menos por 6 de maná. Uf, de entre 4 distintas y elige el rival. Uf, no la veo, ¿eh? No la acabo de ver. Le está pasando la de costes de 6, 7, 8 y aún así no acabo de verla. Porque lo de siempre, tienen que ser 4 criaturas de nombres distintos, de coste X o menos, o sea, puede ser una de coste 5 y otra de coste 1 si pagas X igual a 5, por ejemplo. Creo que no pasa el corte de construido, no la veo jugando esta carta en estándar. Porque al fin y al cabo estás pagando mucho maná, gastando una carta, a poner 2 criaturas distintas que elige el rival de entre 4 que le das. No la veo clara. El limitado está bastante bien. Porque el limitado, todo lo que sea un 2 por 1, lo vengo diciendo otros días, siempre es bueno, siempre es bien recibido. Y las otras, ¿dónde van? Se barajan en el mazo. El limitado está guay. Yo creo que el limitado, cuesta mucho maná poner, pero el limitado merece la pena. Por 6 de maná, pones 2 criaturas de coste 3 o menos en un juego directamente. Está bien. 2 por 1, lo que decía, el 2 por 1. E incluso, si tienes mucho maná, puedes hacer grandes locuras que siempre van a estar bien. Siempre es un 2 por 1, ya sea por poco o por mucho maná. Eso sí, a partir de... Es que claro, por menos de 4 no se puede jugar. Está bien. En construido no la veo jugable, no creo que vaya a jugar esto, no creo que se vaya a jugar. Ahora ya veréis cómo hay un combo con esto que gana automáticamente. Es un Tooth and Nail, un uñas y dientes de Mirrodin, por si alguien se acuerda de esa carta. Que en su momento fue muy jugada, en estándar y en bloque construido de Mirrodin. Muy, muy jugada. Y bueno, en otros formatos incluso también se ha llegado a jugar. Pero esto no es lo mismo con Tooth and Nail. Aquí es el rival entre 4 el que elige las 2. Y en Tooth and Nail tú elegías 2 y las 2 iban al juego. Por 9 de maná era, por cierto. Dos cuales quieras, sin limitación. Creo que no se va a jugar en construido. El limitado es jugable. Yo la metería en mi mazo. Secuencia emergente. Por 2, conjuro. Buscas una tierra en tu mazo. La pones en juego girada y barajas. ¿What? En serio han vuelto a sacar una cosa de este estilo. Se agradece mucho este tipo de aceleradores. Vale, esa tierra se convierte en una criatura fractal verde y azul. Pero 0, que sigue siendo tierra. Y le pones un contador más 1, más 1. Por cada tierra que hiciste que entrara en el campo de la de bajo tu control este turno. Lo más normal es que tú en un turno juegues tu tierra de turno. Bueno, hagas secuencia emergente y entonces buscas la tierra, la pones en juego girada y sería un 0, 0 con, en teoría, dos contadores más 1, más 1. Un contador más 1, más 1 de la tierra que has jugado el turno y otro contador más 1, más 1 de la secuencia emergente. Y dices, ah, qué guay, tengo una tierra que también es criatura. Sigue siendo tierra, ¿vale? Es una tierra criatura, ¿no? Que sigue siendo una tierra, lo dice claramente, ¿no? Y le pones un contador por cada tierra que dices... Vale. Ventaja. Ventaja es que tienes una tierra que también es una criatura, ¿de acuerdo? Desventaja, que te la pueden matar y pierdes la tierra. Uf. ¿Esta carta es buena o no? Uf. Yo creo que tiene más desventajas que ventajas, ¿vale? Los ramp and growth, crecimiento exuberante, se llama en español, creo, los... Siempre que hablamos de la palabra, la expresión rampeo, nos referimos a una carta muy parecida de esta que costaba 2. Buscabas una tierra básica en tu mazo y la ponías en juego girada. Ya está. Eso es el ramp and growth. Crecimiento exuberante, si no recuerdo mal. Ramp and... Crecimiento ram... No, no era exuberante. Bueno, era exuberante la otra. Era crecimiento... Ramp and growth. Crecimiento rampante. No sé cómo era en español el nombre. Ya digo, de ahí viene la expresión rampear, ¿vale? Pues esta es parecida. Es igual. Solo que esa tierra va a ser una criatura. Como mínimo va a ser un 1-1. Porque ella misma ha entrado en juego. Así que se le pone un contador más 1-1. Si jugaste además la de turno, pues son dos contadores más 1-1. Si pudiste poner más tierras en juego durante ese turno, pues más. La desventaja... A ver, la ventaja de las tierras es que son difíciles de romper. ¿Vale? Pero si una tierra es una criatura, es más fácil que te la maten. Entonces no ha servido de mucho el haberte la buscado. No sé si la carta es buena o no. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Muy dudosa. De las más dudosas que he visto en toda esta colección. Yo creo que... Yo creo que para Construido se va a jugar. Si te matan la tierra... Bueno, ha sido carta por carta. Si no te la matan, te aceleras. Y además tienes una tierra que también es criatura y que puede pegar. La carta es buena. Yo creo que en Construido algo de juego va a haber. Yo creo que es buena. Yo creo que se va a jugar en Construido. Y en limitado os digo lo mismo. En limitado tienes una criatura. ¿Vale? Tienes una tierra. O sea, tienes una criatura que además también da maná. Está bien. Está bien. La carta está bien. ¿Vale? Me he tenido que dar muchas vueltas. Ya sabéis que la colección me la estoy leyendo ahora por primera vez. O sea, quiero decir... Muchas... A ver, alguna carta la había visto, pero la mayoría no. Entonces estoy un poco sacando las conclusiones sobre la marcha, que también es lo que mola de estos vídeos. La carta es bastante jugable en Construido. Es bastante jugable en el limitado. Es buena en ambos casos. Se va a jugar. He cambiado ahí de... Al principio dudaba, pero ahora ya lo veo claro después de haberlo pensado un ratito. Crecimiento exponencial por x, x verde, verde. Hasta el final de turno duplica la fuerza de la criatura objetivo x veces. Joder, ¿por qué complican tanto los textos? La duplica x veces. O sea, vamos a ponernos en ejemplos. Si x es 1... Si x es 0, no hace nada. Si x es 1, cuesta 4. Y duplica la fuerza de la criatura. Ahora, si x valiese 2, este hechizo ya costaría 6. Por 6 de maná, estaría duplicando 2 veces. Sería por 2 por 2, o sea, por 4. Si x fuese 3, o sea, esto ya costaría 8 de maná en total. Por 8 de maná, 2 por 2 por 2. O sea, sería 2 al cubo. Sería 8. Multiplicaría por 8 la fuerza. O sea, que un 3-3 sería letal. Y un 2-2 prácticamente por 8 de maná. Bueno, la cuestión es que cuesta 4 duplicar. Y cuesta 6 cuadruplicar. Si cuadruplic... Yo creo que no es jugable. La verdad es demasiado costosa. Cuando empieza a molar, se vuelve muy cara para jugar esto en construido. En limitado. Es que es conjuro además, ¿vale? O sea, es decir, el rival te ve venir. Pero en tu turno, en tu fase principal, juegas el crecimiento exponencial. Y dices, oye, que voy con mi 20-20. Y el rival, bueno, nunca puede salir un 20-20. Pues salir un... Con 6 de maná, por ejemplo, puede salir un 8-8. O un... O un... 16-16, ¿no? Bueno. O un 24-24 en función de lo que sea la criatura en sí, ¿no? Pero vas de cara. Es decir, o sea, fase principal, el rival lo ve, pues te la mata en respuesta. O te la mata cuando ataque. O te la sube la mano, o te la gira, o lo que sea. En construido esta carta es bastante mala. Y en limitado incluso ni siquiera sé si me animaría a jugarla. Si tuviese un mazo con criaturas voladoras, diría, ah, pues mira, ya está. O criaturas con evasión, que tengan arrollar, imbloqueable, volar, yo qué sé. Cualquier cosa que les dé amenaza, que les dé evasión, diría, venga, va, vamos a meter esto. Por 6. Por 6 multiplica por 4 la fuerza. Es decir, es que por 6 es bastante letal. Y el 6 en limitado no es para tanto, pero en construido es mala. Así que en construido es mala. Y en limitado sí que me metería la carta en mi mazo, seguramente. Casi en cualquier mazo, preferiblemente en un mazo con evasión. Si no tuviese ningún tipo de evasión, quizás ni la metía. Excursión. Por 3 es un conjuro que buscas una carta de bosque básico. O sea, tiene que poner tierra básica, bosque, aquí en la cajita. Y la pones en juego girada. Y luego barajas. Cuesta 3. Como digo, es más cara que el rampant growth del que hablaba antes, que cuesta 2. Pero con esta aprendes, lo cual la hace muy interesante. Esta carta es jugable. Es jugable porque es un 2x1 que rampea. Es un 2x1 que hace área. Se va a jugar seguro en construido. Lo veréis. Si no se juega ahora, en septiembre cuando rote estándar. Y en limitado lo mismo. En limitado te rampea por un coste razonable. Y te permite buscar una buena carta de elección de tu banquillo y ponértela en tu mano. O sea, que ni siquiera has perdido carta. Muy buena carta. Muy buena carta para limitar y para construir. Se va a jugar casi seguro. Trago fortalecedor. Por 1 verde instantáneo. Ganas 2 vidas. Y la criatura objetivo tiene más x, más x. Donde x es la cantidad de vidas que ganaste este turno. Así que, como mínimo, es un más 2, más 2. Es peor que un crecimiento gigante, como mínimo. Pero como máximo no hay límite. De hecho, de hecho, esta carta la veo jugable en construido en histórico. Ahora mismo me viene a la cabeza la selesnia de ángeles, de ganar vidas. Que es un mazo que muy fácilmente gana 4, 6, 8 vidas en un mismo turno. Y esta carta, de por sí, te hace ganar otras 2 vidas extras. O sea que puedes hacer un ataque muy grande, muy fácilmente. Muy fácilmente de más 6, más 8. Esta carta puede que vea juego en mazos de ganar vidas. En mazos de criaturas agresivos de ganar vidas. Que los hay, que los hay. Hay una white win en estándar de ganar vidas. Se le puede desplazar verde sin problema. A esta carta u otra carta similar que pueda tener sinergias. Y en histórico se está jugando una blanca verde de ganar vidas. En la que, a ver, no encaja mucho esta carta porque no forma parte de la estrategia. Pero no me sorprendería acabar viéndola alguna vez en algún mazo esta carta. No es mala, es buena. Y en limitado es buena. En buena es buena porque por 1 verde, un más 2, más 2, ya es suficiente. Y si tienes algo de ganar vidas, pues mejor todavía. Es un buen truco de combate. Merece la pena jugarlo en algún mazo. Así que buena para construido, buena para limitado. Verá juego en construido. Es complicado, pero tiene posibilidades. Y en limitado, en limitado yo creo que sí que la vais a ver bastante. Profesor enredado, por 4, druida, pueblo arbóreo, ¿vale? Ojo, por 4 es un 5-4 arroya, o sea, bien. Y que cuando entra en juego aprendes, absurda. Es demasiado buena, se va a jugar mucho. Se va a jugar mucho porque todos los mazos que lleven verde, agresivos o no, yo creo que van a querer llevarla para acceder a esas lecciones que tienes en el banquillo. Esa recursividad, esa posibilidad de acceder a banquillo incluso desde la primera partida, ¿no? Así que sí, la carta es muy buena. Muy, muy, muy buena en construido y muy buena en limitado. A lo mejor hay que esperar a que roten fuera de estándar cartas como la bestia buscada, que en el coste 4 seguramente sea superior a esta. Pero cuando roten esas cartas, cuando rote el antiguo estándar en septiembre, esta carta va a entrar en todos los mazos que lleven verde. Si no empieza a entrar ya, es que digo, por 4 es un 5, 4 a roya, está bien. Y es que es un 2 por 1. Es mejor que un roba una carta, esa habilidad. Es como, no robas una carta, miras tu banquillo y dejes la lección que más te guste de entre ellas, ¿no? Muy buena carta para construido. Y el limitado es absurdísima también, por 4, un 5, 4 a roya que encima aprendes. Tremendísima, limitado y bastante buena para construido. De las mejores cartas de la colección, profesor o enredado. Troll sobresaliente. Por 3 es un 2-3 con vigilancia. Que si fueras a ganar vidas, en vez de eso, ganas una vida más cada vez que ganas esas vidas. Hay cartas similares a estas en estándar ahora mismo. No está mal, la habilidad es buena. Y dice que si tienes 25 o más vidas, gana más 2-1. O sea que por 3 es un 4-4 vigilancia. No sé si va a haber un mazo de ganar vidas con verde. Ya tenemos esta carta, por ejemplo. Verde blanco de ganar vidas, como os estaba comentando. Los tipos de criatura no son buenos para ello. Porque ya digo, verde blanco huele a ángeles y tal, ¿no? Para histórico o incluso si se hace en estándar. La carta le voy a dar ahí una posibilidad, ¿vale? De ser jugable para construirlo en alguna ocasión en algún mazo verde blanco de ganar vidas o algo por el estilo. Podría llegar a ver el juego, ¿vale? Hace que cada vez que ganes vidas, ganes una más, lo cual está guay. Y el limitado es bastante buena. El limitado es bastante buena. Por 3 es un 2-3, criatura de relleno con vigilancia. Aún así sigue siendo una criatura de relleno. Pero si tu mazo gana vidas, es donde la carta se hace buena. Si tu mazo tiene la posibilidad de ganar vidas, se hace bastante interesante. Y va a ser fácil. Fijaos, ya tenemos un hechizo verde que da vidas. Otro hechizo verde que tiene sinergia con ganar vidas. Seguro que hay más. Y también para combinarlo, sobre todo, con el blanco, ¿no? Supongo. Domadora de Karoks. Por 5 es un 3-3 que tiene hechicería. Es decir, siempre que lances o copies un instantáneo conjuro, le pones un contador más 1-1 a una criatura objetivo que controles. Que puede ser la Domadora de Karoks o cualquier otra criatura que controles. No es buena para Construido, porque no puedes aspirar en Construido, en estándar o en histórico, mucho menos, a jugar por 5 de maná un bicho 3-3 que cuando lo juegas no hace nada. Un 3-3 que no hace nada por 5. Y que luego ya sí, si tal, si juegas instantáneos y conjuros, pues vas a poner algún contador. Esto en Construido no vale. El limitado está bien. El limitado es decente, pero necesitas un mazo que tenga un cierto número de instantáneos y conjuros. Si tienes un buen número de instantáneos y conjuros, por lo menos 6 o 7, entonces esta carta es bastante buena. Bastante buena. El limitado. Pero solo en ese caso, si no es mala, si no tenéis bastantes instantáneos y conjuros, no es buena. Invocación de las líneas místicas. Por 6 es un conjuro que crea una ficha 0-0, verde-azul, que se llama fractal, de tipo fractal también, que pones X contadores más 1-1 sobre ella, donde X es la cantidad de tierras que controlas. O sea que por 6 es un 6-6. Básicamente se puede entender así. Si por 6 tienes 6 tierras, es un 6-6. Así que criatura bastante mala para construidos un 0. O sea, no vas a ningún lado. Aunque ya sé que tienes sinergia con mazos de contadores o con cosas de contadores y eso, pero ni con esas. Es un conjuro. Si por 6 es instantáneo y un construido, ni con esas tampoco. Es que cuesta 6. Y el limitado está bien de relleno. Sabes que por 6 tienes un 6-6. Como mínimo un 6-6, que puede ser más grande y que puede tener sinergias con contadores. Entonces el limitado es una carta jugable, se va a jugar en limitado, pero en construido o no. Duelo entre magos. Dice por 3 conjuro. Te cuesta 2 menos. Este hechizo, si ya lanzaste otro instantáneo conjuro este turno. Y dice que la criatura objetivo que controlas obtiene más 1 o más 2 hasta el final del turno. Y lucha contra la criatura objetivo que no controlas. Vale, a ver. Está bien. Está bien en construido. No es mala. Es otro hechizo de luchar. Ya sé que cuesta un poquito más de lo habitual que es 3. Es cuando hay hechizos de luchar que cuestan 1 o 2. E incluso hechizos que no son ni de luchar, que son de mi criatura hace daño a la tuya, que antes lo hemos comentado. Este hechizo tiene la posibilidad de jugarse por un solo mana verde, lo cual lo hace más interesante. Y además da más 1 o más 2, que es una cosa que no suelen hacer. Así que bueno, le voy a dar una remota posibilidad de llegar a ser jugable en construido en un mazo que sea de hechizos. De jugar muchos hechizos en el cual te merece la pena esta carta. A lo mejor de base, a lo mejor para banquillo, contra otros mazos de criaturas o lo que sea. Pero el limitado es muy buena. El limitado es otro hechizo de luchar que, como hace crecer tu criatura, va a ser más fácil que ganes esa pelea. Ambas criaturas se hacen daño mutuamente. Y que incluso con un poquito de suerte la puedes jugar por un solo mana verde en un determinado turno. Además, justo estábamos hablando de esto, de cartas, de mazos... ¿Dónde estoy? De mazos con sinergias, con jugar varios hechizos en el mismo turno. ¿Dónde estaba eso? Elite de la Guardia Dragónica, por ejemplo. Ahí está el verde con hechizos, verde-blanca. Esta carta podría ser jugable en la verde-blanca de hechizos, por ejemplo. Tampoco va mal con Domadora de Karoks para limitado, por ejemplo. Infrecuente y común, o sea, es fácil que encontremos esta combinación. Está bien, está bien. La carta es jugable en construido. No sé si se jugará, pero tiene esa posibilidad del mazo de hechizos y es bastante bonecilla en limitado. Simetrista maestro, por 4 es un 4-4, druida-rinoceronte. Todos hemos visto rinocerontes que son druidas, ¿verdad? Con alcance, o sea, bloquea voladoras. Y siempre que una criatura que controlas con fuerza igual a su resistencia a ataque, por ejemplo, él gana la habilidad de arrollar. O sea que tenemos, por 4, un 4-4 alcance-arrolla, que también daría arrollar al resto de nuestras criaturas con la misma fuerza que resistencia. No es jugable en construido, porque en construido por 4, ya digo, por 4 hay cosas como las bestias buscadas hoy en día, que es mil veces mejor que esto, o incluso, ya si me apuras, el profesor enredado es bastante mejor que esto. Pero el limitado de esta carta es buenísima. Está infrecuente. Es la típica infrecuente verde, que es un pino muy buena. La vais a ver mucho en las mesas de juego. Por 4, un 4-4 alcance-arrolla, que también da arrollar a mis otras criaturas con fuerza igual a resistencia, es bastante buena. Una carta muy buena. Bueno, siguiente carta. Arco cubierto de vegetación. Por 2 es un muro, planta, defensor. Por tanto, no puede atacar. Pero igual es un 0-4, así que generalmente no va a ser relevante. Lo giras y ganas una vida. Y por 2 lo puedes sacrificar para aprender. A ver, la carta es buena para estándar. O sea, ahora mismo quizás no, porque digo lo de siempre. Cuando arrote estándar, porque estándar tiene un nivel de poder muy alto ahora mismo. Pero este tipo de muros por 2-1-0-4 se han jugado en la historia de Magic en estándar en múltiples ocasiones. Con otras habilidades, otras veces han dado maná. Y esta no da maná, ¿vale? Este muro no da maná. Pero bueno, da vidas girándolo. O sea, tú puedes bloquear y al final del turno girarlo para ganar una vidilla. Pero es que tiene un extra. Y el extra es, pues mira, por 2 lo sacrifico y encima aprendo. Y me busco una lección que necesite. De tal manera, el problema de los muros, de llevarlos de base, es que contra control no hacen nada. Pero este bicho sí hace algo contra control. Lo sacrificas y te buscas una carta que sea útil contra el emparejamiento. Esta carta es jugable en construido, ¿eh? No me sorprendería que la acabasemos viendo jugar en construido para frenar a los mazos agresivos. Mazos de control con verde para frenar mazos agresivos. Si se da el hecho de que hay mazos de control con verde y hay mazos agresivos en el formato, cuando arrote estándar seguramente, porque ahora mismo yo la veo un poco débil, pero cuando arrote estándar es una típica carta de estándar jugable, ¿vale? En estándar está bien esta carta. Yo creo que es jugable. Y en limitado también es bastante jugable. Sobre todo si tienes un mazo lento. Si tu mazo es lento, de control, quieres llegar a turnos altos de partida, pues entonces es un muro ideal, ¿vale? Va a darte un montón de vidas, va a darte un montón de bloqueos. Y cuando ya no lo necesites, puedes aprender la carta que necesites de tu banquillo. Profesora de Zomancia. Por 4 es un 4-3. Que es cuando entra en juego, creas un token 1-1, que cuando muere ganas vidas. O sea que es un 2x1. En construido no es suficiente. Un 4-3 por 4, que también puede un 1-1, yo creo que no pasa el corte de construido. Necesitaría alguna habilidad más para que empieces a ser interesante. Construido no es jugable, pero en limitado es bastante buena. En limitado cualquier 2x1 es bueno. Y este es un 2x1. Así que, perfecto. Una carta muy buena, además es común, bastante buena para limitado y mala para construido. Amplimante Temerario. Por 2 es un 2-2 que, pagando 5, duplica la fuerza y resistencia suya hasta el final del turno. Es un 0 en construido porque por 2 es un 2-2. Aunque pueda duplicar su fuerza pagando 5, no vale para. Y el limitado es bueno. El limitado es el típico oso por 2 es un 2-2 que llevas de relleno en tu mazo para el turno 2, para rellenar la curva de mana. Pero que, a medio plazo, sabes que tiene un potencial de peligrosidad para el rival. Que en los ataques y en los bloqueos siempre tienes que tener en cuenta que tengas esas 5 tierras enderezadas. O sea, vas a jugar con esa posibilidad. Ya sé que por 5 más 2 más 2, porque en el fondo es eso, es poco. Pero si llegas a 10 tierras es más 2 más 2 y más 4 más 4. O, si tienes alguna forma de doparlo, es duplicar la fuerza y la resistencia. Es buena. Buena común para limitado. Seguramente la mejor común verde. Bueno, es que esta también es muy buena. Uy, el verde tiene muy buenas comunes. Solo estas dos ya le dan mucha potencial al color verde limitado. Colonia de Scurrid. Colonia de Scurrid. Por 2 es un 2-2 con alcance. Que gana más 2 más 2 mientras controles 8 más tierras. O sea, este por ejemplo sí que es un oso prácticamente sin nada. Por 2 es un 2-2 al alcance. Puede bloquear voladoras. Es peor que esta, ¿vale? Lo del más 2 más 2 sistemático cuando tienes 8 más tierras es muy poco probable que ocurra. O sea, que es una carta. Es un 0 en construido. Esto no tiene ningún sentido en construido. No vale para nada. Hay mil criaturas mejores por coste 2 en construido. Pero el limitado es mediocre también. Si la metes es para rellenar la curva. Yo, o sea, si me das a elegir, prefiero obviamente el amplimante temenario. Mucho, mil veces más que la cronía de Scurrid. Lógicamente, como todo el mundo diría, ¿no? Caro que espinado. Por 3 es un cocodrilo. 2-4. Es un 0 de las peores cartas que te puedes imaginar para construido porque no hace nada específico. Construido es muy exigente. No puedes jugar esto en estándar o en histórico. Y el limitado es una carta de relleno. Es la mayor definición de relleno. Es una criatura vainilla. Decimos vanilla o vainilla a las criaturas que no tienen habilidades, que son planas. Por 3, una criatura. 2-4. Punto. Ya está. Ningún tipo de habilidad. Entonces, ¿se puede meter en limitado? Se puede. Si necesitas rellenar la curva de coste 3 en tu mazo porque te faltan costes 3, la puedes meter, tampoco te vas a morir por ello. Y ya está. Los cocodrilos suelen tener estadísticas un poco peculiares o suelen ser criaturas vainilla en Magic muchas veces. Si lo miráis en todas las colecciones, hay algún cocodrilo que no tiene habilidades. O muchas veces ocurre. Bueno, pues es una carta 0 en construido y mediocre en limitado, pero que te puede rellenar la curva si hay que faltar. Termino, Krim Primaveral. Por 3 es un 3-2 que cuando entra en juego gana las 2 vidas. Esta carta ya existía y en el construido no se jugó y no se va a seguir jugando porque es escaso. Aunque tiene una habilidad que está bien ganar 2 vidillas, es escaso. No es esto unos Kitchen Finks. Y en limitado de relleno. En limitado de esta criatura le pasa lo mismo que al Karok Espinado. Es una criatura de relleno que muere prácticamente en cualquier ataque o bloqueo y que las dos vidillas no son tan relevantes en limitado, salvo donde están las cartas de ganar vidas. Salvo que tengas sinergias en tu mazo con ganar vidas. Entonces dices, venga va, ahí la meto porque sé que tengo varias cartas que aprovechan de ganar vidas. Ahí ya sí. Pero en general, injugable, inconstruido. Me sorprendería muchísimo que esto llegase a verse inconstruido. Hombre, si hay una monorred de chispas, a lo mejor al final acaba apareciendo esto en algún mazo, quizás de banquillo, quizás de base, pero lo dudo muchísimo. Y en limitado igual, es una carta de relleno de curva 3. Si no tienes mejores criaturas de coste 3, la metes. Y si tienes sinergias en ganar vidas, pues mejor. Y trampa enredadera por 2 instantáneo. Hace 5 años es una criatura voladora o destruye un artefacto. Es una carta versátil a velocidad instantánea. Por 2 de maná es una carta reedición, aunque no ha tenido este nombre nunca, yo creo. Yo creo que esta carta es nueva, pero vamos, siempre en el color verde o muchas veces hay una carta muy similar a esta, que por 2 destruye criatura voladora o artefacto. En este caso hace 5 daños a criatura voladora o destruye artefacto. Se han llegado a jugar en construido. Cuando en el metajuego hay muchas criaturas voladoras, se llegan a jugar este tipo de cartas o muchos artefactos, se juegan de banquillo. Y por cierto, mata a Jorions. Mata a Jorions y mata a Tomos. Bueno, algo hace, ¿no? Así que no me sorprendería verla alguna vez en algún banquillo, en estándar, esta carta. Y en limitado lo mismo, no lo vas a jugar de base. Este Strixhaven no tiene demasiadas voladoras. Si tuviesen muchas voladoras y muchos artefactos, se jugaría incluso de base. Yo he llegado a jugar esta carta de base en alguna colección. No recuerdo en cuál fue. Una reciente. No recuerdo en cuál fue exactamente. En los últimos 2 o 3 años había una colección, no sé si era M20, puede ser a lo mejor. Puede ser M20. En M20 había muchos artefactos y voladoras y además había esta carta similar, ¿vale? Hacía lo mismo, destruir voladora o destruir artefacto. Y creo que se jugaban incluso de base, si no recuerdo mal. Recuerdo verlas jugadas de base. Pero fundamentalmente es una carta que tienes que tener muy en cuenta en el banquillo delimitado para el best of 3, para la segunda y la tercera partida. Venga, pues la última carta del color verde cumplimos con los tiempos de los últimos 10. Estoy muy orgulloso. Dominio verde. Por 6 es un conjuro. Puedes pagar 4 por él, ¿vale? Lo que hace es, buscas hasta 4 tierras básicas en tu mazo y las muestras. Una de ellas la pones en juego girada bajo el control de un oponente si se pagó 4. Vale, pero si no se pagó 4, no pones una tierra bajo el control del oponente. El caso es que dos de ellas las pones en juego giradas bajo tu control y las otras dos en tu mano y luego barajas el mazo. Bueno, el caso es que por 6 de mana es un roba 4, básicamente. Bueno, es un roba 4 no. Es mejor que un roba 4 porque pones dos tierras en juego giradas y otras dos en mano. Pero es un más 4 de cartas, para entendernos. Por 4 de mana es lo mismo. Es un más 4 de cartas, pero más 1 también para el rival, que le pones una tierra girada en juego bajo el control de esas 4. Yo creo que el problema de la carta es el coste. Por 4 de mana ayudar al rival no es buena idea. En ese turno, además, a lo mejor, sobre todo para su turno, la regalada en tierra está en su turno. Te la puedo liar muchísimo. Esto en construido es peligrosísimo. No puedes jugar esto. Esto no se puede jugar en construido. Y por 6 de mana es demasiado costoso. Por 6 de mana, ponerte dos tierras en juego y otras dos en mano. No lo veo... No lo veo factil. No la veo buena. No creo que sea una carta buena ni para construido ni para limitado. Me sorprendería mucho que hubiese algún mazo que pudiese llegar a aprovecharla porque puede jugar varias tierras y le merece la pena esas 4 tierras. Pero si tienes ya 6, a lo mejor no hace tanta falta ya más tierras, ¿no? Seguramente, no lo sé. No la veo buena en construido. Y en limitado le pasa lo mismo. ¿A dónde vas para agarrar 6 de mana por un hechizo que no hace nada? Sí, me da más tierras y qué, pero las tierras no matan. Lo que matan son los hechizos. ¿Qué juegas con las tierras? Que ya sé que facilita jugar sus hechizos, pero por sí misma estás hipotecando un turno adelantado, el turno 6, para nada. O en el turno 4 le estás dando una ventaja al rival que puede ser peligrosa, tanto como que para que te gane la partida por culpa de ello. Así que no, una carta que no la veo jugable en construido ni en limitado. Bueno, y con esto terminamos el color verde. El color verde me ha gustado bastante, mejor que el azul y el negro, que son los dos colores que menos me han gustado, de Strixhaven. Pero me ha gustado un poquito menos el verde que el rojo. El rojo es el que más me gustó, luego el blanco y ahora el verde a continuación. El verde está bien, tiene muchas sinergias, pero sobre todo veo que combina muy bien con el blanco. Porque van muy del rollo de los contadores más uno más uno, del rollo de ganar vidas, del rollo de criaturas que crecen cuando juegas instantáneos y conjuros. Así que el verde y el blanco parecen hermanados totalmente en esta colección. Los veo, veo un poquito mejor al blanco que al verde y no está mal el verde. Lo veo, sobre todo, lo que veo en general de la colección es que va a ser muy divertida y que da la posibilidad de crear muchos memedex, muchos mazos, estrategias concretas. Así que va a hacer falta que esas estrategias luego sean suficientemente competitivas para que las veamos. Y en limitado veo que va a estar súper divertida. Bueno, pues hemos terminado con los cinco colores de la colección. Mañana vamos a por las cartas multicolores, que hay un montón. Y es donde está el poder verdadero de esta colección, está en el multicolor. Es donde están las mejores cartas de la colección, creo. Bueno, mañana lo veremos. Pero por lo que he visto en los spoilers, me dio la sensación de que en el multicolor había cartas muy poderosas que van a determinar realmente lo buena o mala que es esta colección y van a determinar lo que es el formato estándar de aquí en adelante. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!